Y ahora, los clásicos en la historia. Abril 4, en 1913, nace el cantante y leyenda del blues, Muddy Waters. Waters murió en abril de 1983. Para 1952 llega al mundo el guitarrista Gary Moore. Moore murió en España en febrero de 2011. En 1968 muere asesinado de un disparo el líder estadounidense del Movimiento de los Derechos Civiles, Martin Luther King, mientras se encontraba en el balcón de un motel en Memphis, Tennessee. El responsable fue el convicto James L. Ray. Para 1973 es inaugurado el complejo World Trade Center. En 1975, en California, Estados Unidos, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. En 1987, Starship llega a la primera posición de las listas con Nothing's Gonna Stop Us Now, de la película Me enamoré de un maniquí. Para 1991, la banda sonora del film Wayne's Wall inicia dos semanas en el primer puesto de Listas Norteamericanas. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM